Hoy en directo desde la Alameda va a cantar el Vela Chao con nosotros una señora italiana, ella es Rafaela. Rafaela, un aplauso para Rafaela. Bravísimo, bravísimo, molto velo. Bueno, digamos, dice que esta matina mi sona exacto Oh Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao, Chao, Que esta matina mi sona exacto e io trova to' l'invaso. Oh Partillano, porta a mi via Oh Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao, 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 Chao. Se siente como en casa. Se peliré, la suiz montaña. Oh Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao. Si peliré, la suiz montaña. La cocaína esta matina Yo me he enganchao, me he enganchao, me he enganchao La cocaína esta matina Y que me quite lo bailao